50 soldados como él participarán de manera voluntaria en los ensayos clínicos de la vacuna experimental que desarrolla Rusia, proceso que comenzará este miércoles. Los 50 militares, entre ellos cinco mujeres, que ya han pasado por pruebas para comprobar que no tienen ninguna enfermedad, serán sometidos a exhaustivos reconocimientos médicos con el objetivo de prepararse para el experimento. Las pruebas clínicas se realizarán en el Instituto Central de Investigación Científica número 48, anexo al Ministerio de Defensa, y concluirán antes de finales de julio. El gobierno ruso anunció que siete centros científicos del país trabajan en la elaboración de una vacuna contra el COVID-19, además de medicinas para combatir la pandemia. En efecto, esta semana el Ministerio de Sanidad anunció el registro del primer medicamento específico para el tratamiento del coronavirus, el Avivafir, una droga que ha demostrado efectividad en los ensayos clínicos. Rusia, el tercer país con más casos positivos en el mundo, superó los 423 mil contagiados tras registrar casi 9 mil infectados en las últimas 24 horas. Y el número de muertes sobrepasó los 5 mil con 182 nuevos decesos.